Vengo de un país, dicen con oportunidades Eso se lo venden a la clase media Pa' que rico aspire y se mate Por un pedacito de ilusión Que su vida en mansión se gane Pero se endeudan, disfrazan miseria Histeria que mantienen con apariencia Y desfalcos a sí mismos Por un ponche de egoísmos Que no entiendes, te están utilizando Pa' sus beneficios, suben servicios Devaluan moneda A checar a viejo no dan tregua Y en spot publicitario cumplimiento Nulo de propuesta Bienvenidos al subdesarrollo Donde todo es un embrollo Bienvenidos al subdesarrollo Universo alterno Transporta tu cuerpo Bienvenidos al subdesarrollo Hija soy de pedazo violento de tierra Donde en calle te matan día cualquiera Gobernantes por encargo sin que pueblo eligiera Represión allá afuera Violencia de estado, su única manera Bienvenidos al subdesarrollo Hija soy, hija soy Porque tenemos que permanecer callados Acostumbrados al silencio de sus actos Sobrepoblación en barrios marginados Mega obras disfrazadas de progreso Y te pavoneas de esto Hospitales sin medicamentos Escuelas públicas sin libros de texto Y en encuesta mundial ya subimos al tercer puesto Presos políticos apelamos libertad Somos tan cínicos seguimos tragándonos su verdad Eres obrero del sistema con número y sin nombre pa' identificar Bienvenidos al subdesarrollo Donde todo es un embrollón Bienvenidos al subdesarrollo Universo alterno transporta tu cuerpo Bienvenidos al subdesarrollo Hija soy de pedazo violento de tierra Donde en calle te matan día cualquiera Gobernantes por encargo sin que pueblo eligiera Represión allá afuera Violencia de estado, su única manera Bienvenidos al subdesarrollo Hija soy, hija soy Hija soy, hija soy Hija soy, hija soy Bienvenidos al subdesarrollo Hija soy, hija soy